Déjamelo, déjamelo Pero desde que ya comencé a grabar Pues sí, señor Bájaro, Manuel Repítelo, David Oro Bájaro 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 Pues, Dijen, que te le mando saludos A la gente, tu admirador en Youtube Bájaro 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 ¿Y por qué no le gusta aparecer en Youtube? ¿Y tú? ¿Tienes que ojo? Tienes que ojo, cinco, cuatro, sí Cuatro vídeos Apobamos ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? Ya, pero sí Voy a ver si grabo. Búsquenlo en YouTube.